no bueno ahí os veo atentos atentos como siempre agradecemos que estáis aquí otra vez hoy en clubes del mundo continuaremos con nuestra serie de vídeos sobre las tablas históricas de las ligas europeas en esta ocasión conoceréis en este vídeo los top 45 clubes de la clasificación histórica de la liga de albania conocida como categoría superior esta tabla histórica comprende el periodo de 1930 hasta 2021 de la categoría superior albanesa y sin más demora empezamos estos son los mejores 45 clubes en toda la historia de la liga albanesa y empezamos en el puesto 45 con el spartacu corse jugó una temporada y consiguió cinco puntos en el puesto 44 el ks student team club desaparecido jugó una temporada y consiguió ocho puntos fue una vez subcampeón segunda división en el puesto 43 el desaparecido liria corse jugó una temporada y consiguió ocho puntos puesto número 42 el ili scoderre desaparecido también jugó una temporada y consiguió 11 puntos en el puesto 41 24 my permit jugó una temporada y consiguió 13 puntos fue dos veces subcampeón segunda división en el puesto número 40 el kf y liria jugó una temporada y consiguió 16 puntos fue una vez subcampeón segunda división en el puesto 39 el desaparecido dinamo vlore jugó una temporada y consiguió 16 puntos fue una vez campeón segunda división segunda división en el puesto 38 el kf corabi pescopi jugó dos temporadas y consiguió 21 puntos fue una vez subcampeón segunda división en el puesto 37 el kf corabi pescopi jugó dos temporadas y consiguió 21 puntos fue dos veces subcampeón segunda división en el puesto 36 el kf gramochi jugó una temporada y consiguió 26 puntos en el puesto número 35 el ks selenice jugó una temporada y consiguió 27 puntos fue una vez subcampeón segunda división en el puesto 32 el kf y liria jugó una vez subcampeón segunda división en el puesto 33 el fc camza jugó una temporada consiguió 28 puntos y fue una vez campeón segunda división en el puesto 32 el kf en el puesto 32 el desaparecido dinamo scoder jugó una temporada y consiguió 33 puntos puesto número 31 el desaparecido spartacu scoder jugó dos temporadas y consiguió 34 puntos en el puesto 32 puntos y fue una vez campeón segunda división en el puesto número 30 el kf spartacu tirana jugó tres temporadas y consiguió 37 puntos fue dos veces campeón segunda división en el puesto 29 el desaparecido ks textil y kiteti stalin jugó dos temporadas y consiguió 39 puntos fue una vez campeón segunda división En el puesto 28 el desaparecido Dinamo Dures jugó 3 temporadas y consiguió 60 puntos En el puesto 27 otro desaparecido el Lufthetari Ember Hoxatirana jugó 4 temporadas y consiguió 76 puntos En el puesto 26 el KF Bureli jugó 4 temporadas, consiguió 77 puntos y fue 3 veces campeón segunda división Y una vez subcampeón segunda división En el puesto 25 el KF Erceni jugó 7 temporadas, consiguió 98 puntos y fue una vez campeón segunda división y 5 veces subcampeón segunda división En el puesto 24 el KF Pograteci jugó 10 temporadas y consiguió 118 puntos, fue 3 veces campeón segunda división En el puesto 23 el KF Sopoti jugó 5 temporadas y consiguió 145 puntos y también fue campeón una vez de segunda división En el puesto 22 el KF Alpetrol Patos jugó 7 temporadas y consiguió 155 puntos, fue una vez subcampeón Copa Albania y una vez campeón segunda división En el puesto 21 el KF Skendia Tirana jugó 10 temporadas y consiguió 222 puntos, fue una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división Puesto número 20 el KF Naftetari jugó 16 temporadas y consiguió 16 temporadas y consiguió 289 puntos, fue una vez campeón segunda división y 5 veces subcampeón segunda división Fue una vez campeón segunda división y 3 veces subcampeón segunda división Puesto número 18 el KF Veselya Lecce jugó 27 veces campeón segunda división En el puesto número 17 el KF Villis jugó 15 temporadas, consiguió 504 puntos y fue 4 veces campeón segunda división y una vez En el puesto 16 el KF Skendia jugó 9 temporadas y consiguió 555 puntos, fue una vez campeón categoría superior de primera división y dos veces campeón Copa Albania En el puesto 16 el KF Skendia jugó 9 temporadas y consiguió 555 puntos, fue una vez subcampeón segunda división En el puesto 14 el KF Lassi jugó 21 temporada, consiguió 787 puntos y fue dos veces campeón Copa Albania y una vez campeón Supercopa Albania Puesto número 13 el KF Skendia jugó 37 temporadas y consiguió 858 puntos, fue campeón una vez de la Copa Albania y una vez de la Copa Albania Subcampeón Supercopa Albania Puesto número 12 el KF Skendia jugó 45 temporadas y consiguió 964 puntos, fue una vez subcampeón categoría superior de primera división y una vez subcampeón Copa Albania En el puesto número 11 el KF Lufthetari jugó 43 temporadas y consiguió 1014 puntos, fue una vez subcampeón categoría superior de primera división y ocho veces campeón segunda división Puesto número 10 el KF Luznia jugó 43 temporadas y consiguió 1048 puntos, fue tres veces subcampeón Copa Albania y seis veces campeón segunda división Puesto número 11 el KF Skendia jugó 68 temporadas y consiguió 1618 puntos, fue ocho veces campeón categoría superior de primera división y tres veces campeón Copa Albania En el puesto número 8 el KF Lufthetari jugó 65 temporadas y consiguió 1626 puntos y fue dos veces campeón categoría superior de primera división y tres veces campeón Copa Albania En el puesto número 7 el KF Besa Kabayev jugó 64 temporadas y consiguió 1670 puntos y fue dos veces campeón Copa Albania y una vez campeón Supercopa Albania En el puesto número 6 el Flamurtari Football Club jugó 76 temporadas y consiguió 2060 puntos Fue una vez campeón categoría superior de primera división y cuatro veces campeón Copa Albania En el puesto número 5 el KF Teuta Dures jugó 80 temporadas y consiguió 2246 puntos, fue dos veces campeón categoría superior superior de primera división y cuatro veces campeón Copa Albania Puesto número 6 el FK Dinamo jugó 61 temporada y consiguió 2349 puntos, fue 18 veces campeón categoría superior de primera división y 13 veces campeón Copa Albania Y el bronce en el puesto número 6 el KF Besa Kabayev jugó 79 temporadas y consiguió 2572 puntos, fue nueve veces campeón categoría superior de primera división y campeón Copa Albania La plata en el FK Dinamo jugó 68 temporadas y consiguió 68 temporadas y consiguió 2642 puntos, fue 16 veces campeón categoría superior de primera división y 15 veces campeón Copa Albania Y el oro, el oro en el puesto número 1 es para el KF Tirana Y el oro en el puesto número 1 es para el KF Tirana Este jugó 81 temporadas, consiguió 2934 puntos y fue 25 veces campeón categoría superior de primera división, 16 veces campeón Copa Albania 11 veces campeón Supercopa Albania, 13 veces subcampeón categoría superior de 10 veces subcampeón Copa Albania y una vez campeón segunda división Siendo una liga pequeña en Europa hay equipos muy importantes en la liga albanesa que han tenido algunas actuaciones destacadas en competiciones europeas Como el Flammurtari, el Partizani, el Partizani Tirana o el KF Tirana Uno de los importantes objetivos que tenemos en clubes del mundo, ya lo sabéis, es ofrecer todas las tablas históricas de las ligas europeas Y más adelante añadir de otros continentes Y recordar que las tablas históricas de las ligas americanas ya las tenemos realizadas Bueno pues como siempre os esperamos en el siguiente vídeo Un me gusta, una suscripción más y esto sube sube Hasta pronto amigos y amigas, abrazo, chao chao Un me gusta, chao chao Un me gusta, chao chao chao